Hola amigos, bienvenidos a mi día número 2 aquí en la ciudad de Loja porque seguimos en el Festival Internacional de Artes Vivas y quiero comentarles que mi día arrancó maravilloso porque hemos arrancado con nuestro ensayo general porque también formo parte de los artistas invitados de este festival junto a mis estudiantes de Caja Circo Teatro hoy se estuena nuestra obra La Prisión de Apodrida así que bienvenidos a esta locura y bueno, hoy estamos un poquito melancólicos porque hoy cumplimos uno de nuestros más grandes sueños que es llegar a una tarima internacional sí, porque hoy cumplo ese sueño soy parte del Festival Internacional de Artes Vivas como invitado este año en la novena edición y no solamente yo, sino también mis estudiantes de Caja Circo Teatro mis estudiantes de La Juana de Dios que nos presentaremos mañana y para nosotros es un sueño cumplido no solamente llevar mi talento sino el talento de más personas de Machala para nosotros es un placer acá estar en un festival internacional así que la obra de La Prisión de Apodrida y el alma de mis juguetes serán un deleite para la ciudad de Loja y bueno, ya estamos en Camerino un poquito nerviosos pero sobre todo entusiasmados porque queremos salir a romper en ese escenario porque sabemos lo cual emocionados están todos mis estudiantes que ellos ya están personificando a ver, por acá tenemos les voy mostrando a Dylan como el Príncipe Felipe por acá también tenemos a Andrea como la Princesa Ali tenemos a Dome por acá como la Bruja por acá tenemos a Oliver como el Príncipe Felipe y por acá tenemos a David como el Rey bueno, esto y más sorpresas van a poder disfrutar en este Festival Internacional de Artes Vivas en Loja Nueva Edición así que ya les iré mostrando más ¡Gracias! 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 Gracias, gente de batalla. Muchas gracias por la invitación.